qué ciudad increíble Málaga es de verdad una ciudad que desde el momento que he llegado me ha dejado enamorado y también hay cosas que me dejan enamorado como por ejemplo el quick pen el quick pen es una no lo voy a mostrar es una técnica como ésta y por ejemplo ahora estamos en dubai y por ejemplo podemos utilizarla cuántas veces queremos es muy simpática como cosa switch echarle de menos malaga pero ahora el momento de realizar un sueño que tenía desde cuando soy pequeño viajar por el mundo y crear lo que tengo aquí dentro así que último switch son las 8 y 54 aquí en Málaga y estoy en la playa de huelin una playa increíble y en seis horas exactamente en seis horas tengo que ir al aeropuerto porque dego a tiempo indefinido esta grande ciudad y he venido a saludar la playa y esta luna que hoy es especial porque sabe que me voy siempre serás mi opa un poco triste porque saludar Málaga mi ciudad la ciudad donde yo siempre he pensado que es perfecto vivir y todo veces de hacer cosas grandes de la vida cambiar salir de la zona de confort y cambiar tu rutina para poder crecer como persona como creador como todo yo María necesitábamos hacer este grande cambio necesitábamos poder contar historias diferentes lugares diferentes y ya son muchos tiempos que lo estamos programando y ahora un nuevo un grande capítulo maleta dejada empieza el viaje primera parada París y después destino final vaya pues venga voy y ¡Gracias! No, broma, no voy a tocar el piano porque no sé tocar el piano Así que quería hablar de cuánto es importante viajar De cuánto es importante para todas las personas del mundo Todo es ser vivientes, poder cambiar, poder conocer otros lugares, personas, acostumbres Porque al final lo que nos llega a descubrir cosas nuevas Cosa que gustan más o cosas curiosas, cosas que no conocemos Lo tenemos simplemente yendo a descubrirlo Lo que me está empujando también a cambiar lugares, a ir a ver otros sitios Y tengo que decir que cuando una persona lo hace, cada vez que lo hace Tiene siempre un poquito de miedo, un poquito de esto, pero no hay miedo Esa sensación de estar listo para poder descubrir Y tengo muchísimas ganas de ver lo que pasará en este nuevo capítulo La mejor inversión que puede hacer, viajar y descubrir No para descubrir el mundo, pero para descubrirte a ti mismo Oh, ok Unlocked 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 Unlocked